Después de haberse celebrado el juicio por la muerte de Milagro Robredo, el tribunal criminal, en un fallo que sale por mayoría, es decir que hubo un juez, que es el doctor Heredia, que integró el tribunal, votó en disidencia, la condena por el... ese fallo por mayoría estableció que se trató de un homicidio simple y este leonato, que es la venta de un elemento robado, que se trató de un celular, por parte de Almirón, el imputado y condenado, el tribunal entendió que le correspondían 27 años de prisión de efectivo cumplimiento por entender que ese tratado de homicidio simple. No es la calificación que llevó adelante la Fiscalía de femicidio que hubiera conllevado la pena de prisión perpetua, pero, como no compartimos el criterio del tribunal y en consonancia con lo merituado por el doctor Heredia, la Fiscalía va a apelar esa decisión porque entendemos que sí se trató de un femicidio. Lo que entendemos, entiende la Fiscalía que se trató de la muerte violenta de una mujer en manos de un hombre, valga la simpleza, pero que entendemos que hay una serie de pautas que establecen que efectivamente esa muerte violenta se da en un marco de violencia de género y que esa situación tuvo que ver con la cosificación que hizo Almirón al reducir a la niña un objeto y ser víctima de ese hecho grave. Sustancialmente es eso, el tribunal entendió que no se daban las pautas que establecen lo que es puntualmente un femicidio porque implicaba una relación previa, que no se logró determinar durante el proceso y que básicamente tampoco se logró establecer esa espiral de violencia o que tampoco advirtieron ellos que era un proceso de violencia de género. Muy básicamente esos son los argumentos que sostiene una y otra parte pero es que creemos que probablemente la casación devuelta esa sentencia. La Fiscalía tiene una vez que se emitió el fallo, la resolución, tiene 20 días para apelar y eso el organismo que interviene es el tribunal de casación y bueno, esperemos que lo resuelva prontamente. Los tiempos son variables de acuerdo a las necesidades del tribunal. Muchas veces ha cambiado el criterio pero últimamente está resolviendo de forma más rápida. Gracias. 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 Gracias.